ex novio de manelik simplemente se sorprendió de que mane regresó el anillo e incluso menciona así como que fue como por ego además de que nos queda la pregunta que estará haciendo manelik en estos momentos todo esto y más hola cosas yo soy roger bienvenidos pero antes de continuar suscríbete para más vídeos recuerda que hablamos de exerdón y casa de los famosos por lo que no olvides suscribirte por favor pero bueno el motivo de este vídeo es de una entrevista que dio recientemente el ex novio emane llamado ya wey un ex novio o más bien prometido de manelik que pudimos ver que estuvo en entrevista con el canal vaya vaya tv este canal estuvo haciendo una entrevista recientemente tocando algunos temas interesantes sobre la relación que tuvo con manelik no pero en esta misma entrevista le estuvo preguntando oye y tú qué opinas de que manelik como en que insinuó como que mencionó que hubo infidelidades y simplemente ya wey el ex novio mencionó que él tiene su propia versión o sea cada uno tiene su propia versión es lo que pasó entre ustedes todos de hecho ya habló de infidelidades de tu parte cómo te encuentras con estas declaraciones bien bien porque mira yo lo que lo que dije hace un ratito con algún medio es que bueno todas las historias tienen dos versiones verdad mi versión no la van a saber creo que es mejor guardarme y reservarme mi versión porque cuando no tienes nada ni a nadie a quien demostrarle algo no lo tienes que hacer mientras tú sepas bien quién eres tus cercanos sepan bien quién eres qué hiciste y qué no hiciste basta con eso o sea mi gente me cree no necesito más y te voy a decir algo no tampoco culpo que ella piense eso tampoco lo culpo si hay algo así pero hay una diferencia de tiempos en las historias entonces yo como ya no quiero recuperar nada no tengo por qué solucionarlo me entiendes yo estuve ahí 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 hasta que lo quise recuperar cuando vi que no dije bueno ya o sea yo cuando estoy con alguien estoy al 100 y cuando suelto también estoy al 100 que en su versión él explicaría obviamente que hay una explicación por desfase de tiempos yo lo que entendería es que simplemente ya habían cortado y ya hui estaba con alguien más o algo así y manelic lo consideró como infidelidad obviamente ya hui no quiso mencionar no quiso detallar de su versión en esta historia como que lo dijo a la incógnita pero él insinuando que simplemente no hubo infidelidad obviamente ya en los seguidores quedará a quien creerle a ya hui o a manelic además de que mencionó sobre el anillo de compromiso sí 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 afortunadamente porque a pesar mira los regalos que salen durante la relación se quedan en el tema del compromiso pienso que si no quieres un compromiso se devuelve yo no esperaba que me lo devuelva sinceramente conociéndola sé que no lo iba a hacer algo pasó por ahí que le dio en el orgullo y qué bueno qué bueno porque ahí tengo una buena lanita ya me entiendes o sea que se iba a perder en realidad porque porque una mujer nunca sabe cuánto vale aparte del valor sentimental que no cuando no quieres un compromiso pues bueno devuélvelo es como sabes que no quiero estar contigo aquí está esto entonces eso creo que es lo que se debería hacer si no se hace pues también está bien yo creí que conociéndola creí que no se iba a hacer entonces este pues yo digo si no ahora sí que si no lo quieres bienvenido siempre es bien recibido que te caiga ahí una buena suma de dinero en este anillo él mencionó que como si no amane no creía que iba a regresar el anillo o sea él dijo así como que no creía que lo iba a regresar pero pues ahí hubo unas cosas y como que le tocó el ego el orgullo y pues obviamente dijo ok yo regreso el anillo pero que él no se lo esperaba no esperaba que regresara el anillo mencionando obviamente que pues está bien que lo regresó porque es una lanita o sea yo no no sabemos exactamente cuánto costó el anillo de compromiso pero muchos son carísimos ya tuvimos un tema en exatlón estos sonidos que valía como medio millón algo así entonces yo creo que el de ya we con manelic valía mucho y ya al recuperarlo pues ya recuperó un parte de ese dinero y además de que muchos estuvieron preguntando y qué estará haciendo mientras manelic que estará haciendo mientras ya we obviamente está hablando de esto y pues manes subió algunas historias mencionando que se fue de nuevo de viaje aquí te dejo las historias y con eso nos despedimos cuéntate mucho y dime lo que opinas de esa entrevista que a mí me encantó muchas felicidades a vaya vaya tv me despido yo soy royer cuídate mucho hoy va una vez más esto es un reality por favor vamos a darle señales de humo porque vamos a tener internet cuántos días está cabrón cualquier cosa más de no tenemos internet estamos buscando wifi por favor sin wifi estamos corriendo agarrar nuestras habitaciones tenemos una ducha dos tocadores será que ya me puedes hacer caso amigo 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 es que él se la pasa trabajando todo el día mi bebé durmió muy mal acabamos de llegar a la locación y mire el cuerpo y el rostro y lo mejor es que tenemos internet ¡no! 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 ¡no!